Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchando Economía Directa! Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Tenemos las elecciones francesas y griegas que han supuesto un cambio sustancial en el panorama político europeo del que hablaremos luego. Tenemos la noticia que vamos a comentar que es la caída del índice de producción industrial. Y también tenemos, por supuesto, el tema de la dimisión de rato y de la inyección que, al parecer, va a hacer el gobierno a través del FROP en Bankia. Parece que Bankia no aguanta más. Está llegando al límite de su capacidad. Si os parece, comenzamos con el tema del índice de producción industrial. Es realmente malo. En el mes de marzo ha caído un desestacionalizado, o es prácticamente un 10,4%. Perdón, desestacionalizado no, el dato en bruto. Un 10,4% y ya ha corregido variación estacional un 6,6%. Desde luego, es uno de los peores datos en mucho, mucho tiempo. Si no me equivoco, habría que remontarse hasta mediados de 2009 para encontrar un dato tan, tan malo. Y simplemente viene a confirmarlo que ya nos venía avisando el índice PMI de manufacturas, que es un indicador más adelantado, que nos venía diciendo que este índice se iba a desplomar. Eso ya lo veníamos comentando desde hace tiempo. ¿Qué piensas tú sobre este tema, Pepe? Pues que con esta caída del índice de producción industrial se está viendo que no estamos solucionando nada. Si se ha caído el sector de la construcción, el sector servicios da para lo que da y en algún momento creemos que tenemos que exportar y tiene que tirar nuestra industria, pues los datos no acompañan nada. Y luego tenemos fuertes caídas en lugares como Castilla-La Mancha o Andalucía, que son regiones poco industrializadas y que realmente se están quedando en nada. El dato es muy malo y sobre todo es muy malo en la actual situación económica en la que estamos que realmente es algo que se supone por donde debería tirar nuestra economía para salir de la crisis. Esto nos confirma que nuestra crisis, lejos de empezar a disminuir, está agravándose cada vez más. Yo lo he interpretado sobre todo, la demanda interna ya sabemos que está fatal ahora mismo en España. La construcción está cayendo cada vez más y por lo tanto toda la industria asociada a la construcción también. Pero yo también recalco la debilidad europea, el hecho de que Europa esté tan, tan débil ahora mismo. Vamos, los PMI nos están diciendo que Europa está ya en recesión en estos momentos. Pues eso hace que las exportaciones hacia Europa, que es nuestro principal mercado, se debiliten mucho. Y como nosotros, aunque haya muchas personas que piensen que lo que exportamos fundamentalmente son tomates y pepinos y cosas de estas, pues no, no. En dinero lo que más exportamos son productos industriales. Entonces, eso indudablemente ha hecho que el índice de producción industrial se resienta mucho. Sí, Andrés, ¿tú qué piensas? ¿Qué tienes que comentar del índice de producción industrial? Coincido en todo lo que estáis diciendo, ¿no? Esto apunta a un círculo vicioso. No es un solo dato puntual que sea malo, sino una dinámica que es mala y que además se va agravando. Con lo cual no parece que estemos recorriendo un camino de virtud, de mejora, sino todo lo contrario. Es verdad que en esto no estamos solos, que es algo que se está produciendo en buena parte de Europa, del mundo occidental. Lo único que en nuestro caso es más grave y tiene además algunos elementos propios. Tenemos que recordar, uno, la subida de los precios de la electricidad, que es tan importante en la industria y que sin duda va a afectar en los próximos trimestres esa corrección del déficit de tarifa que van a tener que pagar también en buena medida los grandes productores. Y dos, la reforma del mercado laboral, que contrae la demanda interna tal como muchos previmos y que además hace que las reestructuraciones en las grandes industrias puedan ser más baratas. Esto puede ser un punto de gran conflictividad social por los sindicalizados que están estas empresas. Recordemos que, digamos, las secciones del metal, por ejemplo, del automóvil, en los sindicatos son confederaciones muy, muy, muy fuertes y en las que podemos ver conflictos muy pronto. Y yo creo que también habría que recalcar el tema de la reforma fiscal. A mí me parece que toda la reforma del impuesto de sociedades se ha hecho muy, muy mal. Por ahí en Europa, que se supone que es un libre mercado, que todo el mundo compite en igualdad de condiciones, pero ahí cada país favorece a sus empresas de una forma o de otra a través de la fiscalidad y aquí justamente lo que han hecho con estas reformas es lo contrario. Todo el tema de la incertidumbre que está introduciendo esto, el restar liquidez a las empresas a través del adelanto del impuesto de sociedades, el quitar tantas reducciones que unas sí estarán bien quitadas porque serían injustas o serían para favorecer y discriminar a unas empresas respecto a otras, pero otras realmente, sobre todo las que tenían que ver con la inversión o gastos financieros, pues no hacen ningún bien a la industria española. Entonces yo pienso que esto también ha sido muy perjudicial. No sé qué piensas tú, Pepe. Bueno, el tema de la fiscalidad es realmente perjudicial porque además provoca un efecto sustitución si tú haces a tus empresas menos competitivas por culpa de la fiscalidad y otros países fiscalmente ayudan a sus empresas, pues eso lo que hace es que se sustituya una producción interna por una producción que viene de fuera. Mira, entonces el tema de la fiscalidad... Sí, se nos ha cortado la señal con Pepe. Andrés, tú sobre el tema del... Sí, ahora mientras lo recuperamos, si quieres vamos comentando. Ah, ¿ya estás ahí, Pepe? Sí, sí, ya estoy aquí y no sé qué ha pasado. Ah, vale, pues sí, puedes seguir. Sí, sí, dime. Entonces el tema es eso, que la fiscalidad en lugar de buscar de alguna forma ser más competitivo, lo que hemos hecho ha sido restar competitividad a nuestra industria frente a la de otros países de la Unión Europea. Y luego, aunque el dólar, aunque el euro está empezando a bajar, pero tampoco veo yo que estemos empezando a exportar más a países de fuera de la eurozona. Hombre, algo está subiendo, ¿eh? La exportación... Realmente, si las exportaciones fueran tan tan mal a otros países como Europa, pues sería horroroso. Pero, claro, no llega a compensar ni mucho menos el tema de la dependencia de la eurozona. Eso no cabe duda. Sí, pues sobre esto, no sé hasta qué punto la fiscalidad puede haber tenido impacto en estos datos de producción industrial, aunque yo creo que sí lo puede tener más adelante. Pero, en cualquier caso, creo que el Gobierno se ha enrocado en no subir el IVA y en la defensa del sector financiero nacional a la hora de cuadrar las grandes cuentas del Estado y ha dejado un poco desguarnecido el resto de figuras tributarias y con el consiguiente perjuicio para el sector industrial. Sector industrial que, por otra parte, quizá había gozado de una protección excesiva en años atrás, ¿no? Pues recordábamos esas subvenciones al automóvil que muy probablemente tenían que ver, o al carbón, tenían que ver con el nivel de afiliación a los sindicatos en esos sectores y quisieron que en su momento pasaran la crisis con una menor crudeza de la que les tocaba y a costa del resto de españoles. Sí, además, lo del automóvil, claramente, también yo creo que eso siempre se favoreció para atraer a las empresas extranjeras, ¿no?, a España, que vinieran a instalar las plantas. Bueno, sí que me gustaría comentar, que es un tema anecdótico, pero no deja de ser significativo, que hemos perdido en el índice de producción industrial el nivel de 80, ¿eh? Que eso no sucedía, ese nivel de 80, que recordemos esto va, se establece un nivel arbitrario de 100 en 2005 y a partir de ahí se reconstruye toda la serie de producción industrial, de atrás hacia adelante. Pues hemos perdido el nivel de 80, que no lo veíamos desde el enero de 1996, un nivel inferior a 80. Y me sale que hemos, que ha bajado ya, o sea, ha desaparecido ya el 27,2% de la producción industrial, nada menos, desde que empezó la crisis. A ver, la verdad es que son datos estremecedores, ¿sí? No, a ver, ya es más de la cuarta parte de la producción industrial, lo que se ha ido al garete. Y lo peor, claro, empeorando. Eso es lo más preocupante. Y luego también es que, bueno, si el sector de la construcción ha caído, el sector servicios, pues bueno, no, tampoco puede dar mucho más de sí. Y también la agricultura, pues la agricultura exportamos muchos tomates, pero valor añadido poco. Y si la industria cae, bueno, me gustaría a mí que me dijera alguien, ¿cómo vamos a salir de la crisis? ¿Qué sector va a tirar de la economía? ¿Quién va a poder solucionar algo? Eso es algo, eso es algo, ¿verdad, Juan Carlos, que nos reclaman los oyentes siempre, ¿no? Siempre apuntáis los problemas, pero no dais las soluciones. Yo diría que es que todavía no, mientras no nos quitemos los problemas de encima, difícilmente podemos pensar en soluciones, ¿no? Cuando vemos que hay que acudir al rescate de una entidad como Bankia, que luego lo hablaremos, o rescatar a las comunidades autónomas, pues es que cualquier esfuerzo que se haga, en cualquier tipo de estímulo, cualquier mejora, se lo traga como un agujero negro este tipo de cánceres que tenemos en nuestra economía. Sí, yo pondría el ejemplo, no sé, una familia que tiene una finca, que se ha endeudado muchísimo, y sí, les hace falta a lo mejor trabajar tres meses seguidos para hacer un nuevo pozo, para regar más y producir más, pero resulta que como tienen que pagar los plazos de la deuda, tienen que estar trabajando como descosidos en otras cosas, y no les da tiempo más que a trabajar para pagar la deuda. Yo pondría ese ejemplo, que bueno, para que se entienda, para que se entienda un poco en la situación que estamos. A mí hay otro ejemplo que me gusta más todavía, porque además es que se parece mucho a lo que está pasando, ¿no? Es esa familia que tiene a los hijos estudiando en la universidad y no llega a final de mes y los quita de la universidad para ahorrar, pero el padre de familia no deja de jugar a la primitiva y de echar a las tragaperras y jugarse del 30 al 40% de su renta, ¿no? Sí, sí, eso también, desde luego. Mientras los hijos no hacen más que trabajar para pagar la deuda, sí. Sí, sí, esa parte, desde luego, se me había olvidado decirla. Está muy bien recordarlo. Bueno, si queréis, pasamos, si no tenéis que añadir más sobre esto, pasamos a comentar el siguiente tema, el de las elecciones francesas y griegas. Hemos visto un vuelco radical. Han ganado los socialistas en Francia. El Partido Conservador ha perdido la presidencia de la República. Ahora mismo el señor Hollande va a ser el nuevo presidente y parece que en su programa no se parece mucho al del señor Sarkozy. O sea que vamos a ver novedades por esa parte. Y aún más significativo ha sido lo que ha pasado en Grecia, que entre los dos partidos mayoritarios apenas han sumado poco más del 30% de los votos. El segundo partido más votado en las anteriores elecciones, bueno, el segundo no, el primero, que era el PASOC, pues ha perdido las elecciones de una forma espectacular. Le han adelantado los del Partido Comunista, un poco el equivalente a Izquierda Unida aquí. Han sacado más votos que ellos. Ha quedado como segunda fuerza más votada. Y solo gracias a una especie de regalo que le hace la ley electoral griega al Partido Marvotado, que en este caso han sido los conservadores de Nueva Democracia, pues estos han conseguido sacar, creo que al final han sido 108 o 109 escaños. No tengo el resultado definitivo. Pero a pesar de ello, creo que ni siquiera la Liga Pro Austeridad, que son los socialistas del PASOC y los de Nueva Democracia, entre los dos creo que no han llegado a sumar mayoría absoluta. Van a tener problemas, pero muy, muy serios, para formar gobierno en Grecia, si no me equivoco. Pepe, ¿qué tienes que comentarnos de estos dos resultados electorales? A ver, vamos a ver. El resultado de Francia yo creo que no va a ser significativo, porque ha ganado Holand. Holand explica que la austeridad no es buena y que hay que inducir al crecimiento económico, pero bueno, esto también recuerda al programa tanto del PP como del PSOE antes de las elecciones generales. Los dos iban a solucionar los temas. Los socialistas decían que la austeridad no era buena, que había que provocar crecimiento económico, pero bueno, en su gobierno no lo habían hecho. Y luego los populares decían que la forma de crecer económicamente y de recuperarnos de los problemas era bajar impuestos y han hecho lo contrario. Entonces yo lo que veo en Francia es que Holanda ha dicho una serie de cosas para poder gobernar, pero al final le va a tocar hacer lo que le dicte Merkel. Francia está en una situación también muy complicada, tiene una deuda pública superior a la española, tiene un fuerte déficit en la balanza comercial, entonces pues al fin y al cabo si no quiere que empezara a tener problemas, pues Holanda tendrá que hacer lo que le mande Merkel. Lo mismo que hasta ahora ha hecho Sarkozy, que Sarkozy pues lo único que ha hecho ha sido seguir los dictados de Merkel. Y respecto a Grecia, respecto a Grecia, aquí la incertidumbre es muy fuerte, porque no sabemos si se podrá formar gobierno, gobierno de qué tipo, si por ejemplo el Cirquia este, la especie este de Izquierda Unida, al final hará gobierno con el paso que con nueva democracia, y bueno, donde dije que yo no asumiría los recortes, ahora sí que los voy a asumir, o a lo mejor buscarán un entente de fuerzas entre todos los partidos pequeños que realmente son muy dispares, pero a la vez muy parecidos porque no quieren asumir los recortes, y bueno, si al final habrá elecciones o no habrá elecciones, si realmente el paso que nueva democracia consiguen gobernar y siguen con los ajustes, pues, más de lo mismo, una caída económica que sigue en picado, o si a lo mejor todos los demás partidos se consiguen afundar y formar algún gobierno y ponerse en contra de los dictados de Alemania, y realmente es que hay una incertidumbre tan grande que no se sabe, que realmente parece que es una anarquía lo que hay. Hombre, lo de que se pongan de acuerdo todos los demás lo veo complicado, viendo que hay comunistas y el partido este nazi que ha entrado también con veintitantos diputados en la asamblea griega, en el Parlamento de Olímpos. Pero bueno, es que vamos a ver, pero tienen un punto en común, un punto en común que ahora es algo muy gordo en la economía, y son los ajustes, es la destraza económica, a lo mejor solo con eso ya se ponen de acuerdo, cosa que me parece muy complicado, pero es que como todas las opciones son tan complicadas, entonces aquí puedes hacer supuestos muy estereos. Yo, por lo que tengo entendido, primero se va a encargar la formación de gobierno, o sea, el presidente de la República va a encargar la formación de gobierno a Nueva Democracia, si Nueva Democracia no consigue formar gobierno se lo va a encargar al segundo partido más votado, que son los comunistas, estos que el nombre del partido ahora mismo no lo recuerdo, y si estos tampoco consiguen formar gobierno, pues finalmente tendrán que volver a convocar elecciones, por lo menos esto era lo que se comentaba ayer. Ese es el mecanismo, y ya le han encargado a Samaras formar gobierno, pero no tiene demasiadas opciones de formarlo, porque tiene 101 escaños, necesita 151, y el PASOC tiene 48, 149, los demás ya han dicho que no quieren participar, y algunas de las propuestas, como las del partido nazi, que luce la esvástica en su escudo, Nuevo Amanecer, es electrificar las fronteras y poner minas, de modo que este es el tipo de razonabilidad con la que tienen que manejarse. Yo creo que más allá de la aritmética parlamentaria en Grecia, que no está demasiado lejos de poder conseguir algún escaño más para la mayoría, con la representatividad en tanto por ciento de votos, que apenas pasa al 30%, yo creo que Grecia ha hablado muy claramente y ha decidido salir del euro. Ha apostado por soluciones alternativas, bien sea comunistas o nazis, y yo creo que va el camino de convertirse en una nueva Albania. No veo que tenga posibilidad de reconducirse, salvo que haya unas elecciones muy pronto, se pongan paños calientes y les hagan un préstamo, pero yo desde luego no sería favorable de que España le diera ningún tipo de préstamo adicional a gente que tiene este tipo de propuestas. Sí, la situación, la de Grecia, a mí me parece lo más preocupante también. ¿Tú sobre lo de Francia qué piensas? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Yo creo que el programa de Holanda ha sido bastante distinto del de Sarkozy y bueno, la música sonaba mejor, pero creo que el grado de incumplimiento del programa en Francia ya va a ser muy similar al que hemos visto en España. Está hecho sin contar con la realidad. Más allá de obedecer a las órdenes de Merkel o no, pues está jugando que le rebajen aún más la calificación si pone la jubilación a los 60 o hay una evasión, una huida de capitales y pone el impuesto para las rentas más altas al 75%. Con lo cual yo creo que lo que espera, como hablaba antes, es una gran decepción de un gobernante que propone un programa que poco tiene que ver con la realidad y que tiene que ver más bien con ideología, ideología además rancia, ¿no? 68ista, ¿no? O sea, además, como decía antes Pepe, la situación de la balanza comercial en Francia es pésima. La balanza comercial el año pasado empeoró de 52.000 millones negativos a 70.700 que es la, pues bueno, la segunda peor de la tercera, la tercera peor del mundo, si no me equivoco, bueno, por lo menos de la OCDE. Tiene un sentido, Juan Carlos, tiene un sentido porque Francia es una economía con un estado de bienestar tan desarrollado y tan protegido que cuando hay crisis, pues no se produce ningún tipo de ajustes, se vive en una burbuja en el sentido de estar aislado de la realidad y siguen tirando como si no estuviera pasando nada, pero ya sabemos cuando hay déficit exterior prolongado, pues acaba habiendo problemas de financiación de esos déficits. Es que, lógicamente, esto lo tienen que cubrir, igual que pasó en España, lo tienen que cubrir con financiación del sector privado y finalmente esa financiación llegará a un momento en que se agote. Bueno, yo supongo que todavía están lejos de llegar a ese punto, pero acabarán llegando. En el debate ambos decían, tanto Sarkozy como Hollande, que lo que necesitaban era una banca pública muy potente. Y entonces, aunque el debate fue estupendo en cuanto a las formas, en cuanto a la búsqueda de ideas nuevas, regeneradoras, pues parece que estaban muy lejos de cualquier tipo de autocrítica y de regeneración. Si es que en Francia la única posibilidad que tienen de arreglar la situación macroeconómica es que surja una industria de alta tecnología exportadora que les permita desplazar a los competidores de otros mercados, igual que lo que ha hecho Alemania. Desde luego no parece que lleven ese camino porque Francia es una economía muy anquilosada y que no parece que vaya en esa dirección. También recordemos que los costes, por mucho que se diga, los costes de producción en Francia no van mal. Han mejorado respecto a Alemania desde que entraron en el euro, a pesar de que los salarios han subido más que en Alemania. Es decir, que la industria francesa tenía más recorrido para mejorar en otros factores diferentes del trabajo. Pero, sin embargo, la diversificación de la industria francesa parece que está fallando mucho. Al contrario de lo que les está pasando a los alemanes si no están consiguiendo nuevos mercados. Tienen la ventaja de la energía, ¿no? Yo creo que es una ventaja en este periodo de tanta volatilidad con la energía. Ellos tienen una apuesta que puede ser arriesgada en algún momento por ser tan poco flexible como la nuclear, pero que le permite disfrutar de unos costes que, si no estoy equivocado, creo que son un 25 o un 30% menores que los del entorno. Bueno, sí. Lo más que eso los... Algunos pensamos que eso es desplazar la pelota hacia el futuro, ¿no? Pero, bueno, para... Hay mucha gente que piensa que la nuclear está muy subvencionada, pero, en fin, eso ya es cuestión de otro debate casi. Sí, Pepe, sobre el tema este de Francia y Grecia, ¿querías comentar más? No, básicamente todo lo que quería decir ya lo he comentado, ya estoy bastante de acuerdo con vuestras posiciones. Muy bien, pues si queréis ya pasamos a comentar el tema de... la noticia que ha habido hoy en España, ¿no?, con Bankia. ¿Quieres resúmenos un poquito lo que ha pasado, Andrés? Que tú lo sabes mejor que yo, que lo has seguido más de cerca. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué han nacionalizado...? Digo, ¿por qué han nacionalizado...? Bueno, eso llegará. Ha sido un acto fallido esto. Te empiezas y el lapsus es bastante significativo, ¿no? Yo creo que podemos empezar con la presentación de cuentas, ¿no?, que se produjo poco antes del fin de semana y unas cuentas que no fueron firmadas por el auditor. No fueron firmadas por el auditor porque no cuadraban las provisiones, los ajustes contables. En fin, no eran unas cuentas de las que se pudiera responsabilizar porque el agujero es mayor. O sea, que el banco malo de Bankia, de Bankia tiene un banco malo, que es BFA, tenía una morosidad declarada del 28%, que es altísima, que además es mayor que la que tuvo en trimestres anteriores, con lo cual estaba lejos de estar bajo control. Una situación en la que, claramente, las necesidades de financiación de Bankia tenían que ser cubiertas por el Estado, como ya venían, por otra parte, siendo cubiertas desde hace bastantes trimestres. Bankia ha sido la entidad que más ha utilizado el aval público para ir a financiarse al mercado y el Estado ya tiene un gran compromiso con Bankia. Había tambores de intervención hace unas semanas y lo que hoy se vende como una dimisión de Rodrigo Rato, pues parece que es más bien una destitución como condición previa para un préstamo de unos entre 5.000 y 10.000 millones se está filtrando a Bankia para atender probablemente los vencimientos más urgentes. Esta inyección se haría en forma de un préstamo participativo con lo cual no se integraría en el capital. es algo desde luego llamativo y criticable. Si tenemos en cuenta que Bankia salió a bolsa hace un año y que consiguió recaudar unos 3.000 millones sobre una valoración de 6.000 que el Estado tenga que poner ahora entre 5.000 y 10.000 y no tenga la propiedad, pues es una estructura de capital cuando menos curiosa. Y si seguimos apuntando hacia arriba y recordando el pasado, pues recordamos que las fusiones de cajas que quería el Partido Popular eran las de su color político, las de Galicia, Madrid y Valencia. Si miramos lo que ha pasado en Galicia y en Valencia con esquemas de protección de casi 20.000 millones, pues lo de Caja Madrid-Bankia es para echarnos a temblar si extrapolamos. Yo creo que esta es la gran piedra angular del sistema financiero español, el elemento más débil y probablemente pues no estamos nunca más cerca de un rescate financiero para España como lo estamos en estas semanas en las que se vea cuál va a ser la financiación de Blankia, no con estos 5.000 millones que dan para un suspiro, sino una financiación más a medio plazo. Sí, Pepe. Yo es que con esto de Blankia bueno, no entiendo nada, no entiendo nada porque en un momento decidieron crear el Banco Financiero de Ahorros, el Blankia este, juntando varias cajas de ahorro. Juntaron la segunda y la tercera más grande en España, la Caja Madrid y Bancaja, pero no es que no juntaron una sana y una que está bien, sino juntaron una que estaba mal y otra que estaba peor pero que realmente aún estaba peor que lo que decía que era que la bancaja y al final han creado un agujero negro, un monstruo financiero con tal problemón y tal morosidad que se les ha ido de las manos que aquí no 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 se ve ninguna solución se hablaba de que si la Caixa podía absorber Banquia pero Rodrigo Rato no quería porque realmente era era dar el poder financiero a los catalanes cuando estaba en Madrid aunque en mi opinión habría sido inviable porque la Caixa no es lo suficientemente grande para poder asumir todo el problema de Banquia al final un problema era Rodrigo Rato porque él quería ir en solitario y parece que al final van a tener que intervenir que intervenir Banquia el Estado pues va a financiar Banquia a través de las de las obligaciones estas convertibles en en acciones pero esto a futuro pues será será una intervención y además si me permitís a mí hacer cábalas la única solución española sería que que Banquia fuera engolida por una fusión Santander o Banesto pero todo esto es una locura pero vamos yo no creo que el Santander esté muy por la labor de meter ese agujero negro en su balance parece a mí porque tampoco está tan fuerte el Santander el Santander se metería en este agujero negro siempre cuando pues bueno el Estado español le asegurase pues que ellos no iban a sufrir estas estas pérdidas ¿Cómo le va a asegurar nada el Estado español? Si el Estado español ahora mismo está es totalmente insolvente y está dependiendo nada más que de la buena voluntad del BC el Estado español no tiene fuerza para asegurar absolutamente nada a día de hoy fuerza no tiene pero bueno ya 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 ha hecho este este sistema de protección de activos con la con la función Sabadelletam también con con otras entidades que fueron intervenidas como por ejemplo el el CCM o o Cajasur y luego pues sí no pero pero esas esas actuaciones de esos esquemas de protección tuvieron la particularidad que se hicieron no contra el Estado español directamente sino contra el Fondo de Garantía de Depósitos para evitar que está seco claro para evitar que tuviera que contabilizarse como pérdida contando con que las entidades recapitalicen el Fondo de Garantía de Depósitos poco a poco pero lo que está claro es que al ritmo que lo consumen pues todo esto no deja de ser un artificio si va contra el Estado pues iría contra el déficit y la deuda incumpliríamos con Bruselas salvo que fuera contra el SM contra los vehículos europeos que por una triquiñuela del pacto europeo dice que no computa como déficit no lo que esto tendría que explicármelo alguien supongo que algún teólogo o algún metafísico como una pérdida no es déficit pero en este caso es que es que vamos este sistema de protección de activos vale es lo que tú dices estas anteriores intervenciones fueron contra el fondo de garantía de depósitos lo cual realmente es una salva contra los ahorros de la de la gente pero pero bueno es que si si no hace esto eh que que va a hacer lo va a rescatar directamente al estado y también va a contabilizar como van a van a tener que venir por el fondo de reestructuración financiera europeo que que bueno son argucias contables es que es que lo mires es por donde lo mires realmente y hay un agujero negro que que esto a ver como lo solucionamos pues como se intente solucionar a la irlandesa desde luego nos vamos a divertir porque ya sabemos lo que le pasó a Irlanda ¿no? cuando asumió el estado la deuda de la banca que inmediatamente se 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 quebró el estado y tuvieron que rescatar Irlanda pues eh siento siento deciros aunque yo imagino que lo sabéis que el que el banco de España ha contratado a Blackrock que fue la consultora que contrató Irlanda para crear el Nama y crear todo el esquema con lo cual no sé si en este tiempo habrán pensado alguna manera nueva de hacerlo pero pero vamos el sastre que han encargado el que el que hace el traje a medida de las quiebras es el mismo más que Blackrock es que está metido en todos los fregados ¿eh? cómo se las cómo se las arreglan al final pero vamos el el tema desde luego hay hay que darle una solución y pronto el tema financiero español del sector financiero es muy grave es muy grave y yo creo que que es algo por lo que habría que movilizarse aún más que que por otras cosas ¿no? que por cualquiera de los recortes que por la reforma laboral porque si vemos todo lo que hay en juego respecto al al futuro del del estado de bienestar del patrimonio de España solo en el rescate de Bankia pues es es unas cifras que dan miedo ¿no? cuando hablamos de 7 10.000 20.000 millones es decir lo mismo que quitamos en educación y en sanidad se lo damos en en 10 minutos a a a estos tipos que estos estos tipos que tienen nombre y apellidos y cargos es Arturo Fernández el de la el de la el de la Confederación de Empresarios Madrileños es Rodrigo Corrato y la gente que ha nombrado el PP es el responsable de la UGT ese mismo que mandaba a su puta casa Fernández Ordóñez y que está ha estado sentado cobrando mucho dinero para su sindicato en el Bankia y que y que además de haber ingresado mucho dinero para su organización pues no no ha vigilado que los consejos no fueran nefastos y no por no hablar ya de consejeros como como Ros Casares que ha tenido que ser rescatada una promoción de inmobiliar de 200 millones de euros que recibe de su propio banco las cuentas que han presentado en estos años son falsas y con la dimisión a mi juicio no se agota la responsabilidad esto debe tener responsabilidades civiles y no penales pero pero es que incluso incluso hay hay algo hay algo más porque en toda en toda esta en toda esta crisis económica más que financiera es económica aquí realmente no 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 hay nadie que esté sentado en el banquillo no hay nadie en la cárcel no no estamos explicando a la gente que hay cosas que no se pueden hacer por ejemplo el señor José Luis Oliva el señor José Luis Oliva es presidente de de Bancaja y también del Banco de Valencia un señor que ha que ha tumbado dos entidades financieras y de este señor no se sabe que que esté imputado no no se sabe nada pero pero tampoco con con Hernández Moldó Moldó tampoco con Narcisa Arrancaja Cataluña bueno es que una una serie de nombres que 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 bueno ya no están pero pero no no les ha pasado nada hay algunos casos perdón perdón te he interrumpido el de el de la como se llama la chica esta de la CAM la que reclamó eso eso es que denunciaba a ella y le dijeron que no tenía razón y que además se había cometido toda serie de tropelías pero era el juzgado de lo social y digamos no era competente para para lo que se estaba lo que estaba acusando que había hecho pero ya la cúpula de la CAP y Caja Segovia si ha habido denuncias que se están tramitando incluso creo que es una información de hoy mismo pues la auditora CAPMG ha declarado que el que ha recibido recibió presiones de de la dirección para falsificar las cuentas me parece que es de una gravedad suma ese tipo de 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 certezas que empiezan a aflorar pero pero vamos a ver realmente que mensajes estamos estamos dándole a la a la gente estamos dándole a la gente porque en Islandia se dejaron quebrar a los bancos pero bueno eso es lo que te iba eso es lo que te iba a decir pero ya no es que dejaran quebrar a los bancos sino que hay gente que está está acusada está sentada en el banquillo entonces allí en Islandia le están diciendo a la gente usted si hace las cosas bien pues ganará dinero pero si usted hace las cosas mal usted será castigado aquí en España le estamos diciendo bueno si tú haces las cosas bien pues vale serás serás un medio crema si no irás a ninguna parte pero si tú haces las cosas mal además de de ganar mucho dinero porque además de los resultados todo lo que te podamos regalar por ahí trajes y leches además de de hacerte rico si realmente se descubre que haya un fraude que has hecho las cosas mal no te pasará nada no irás a la cárcel y no serás castigado entonces con esto estamos dando pie a que los los problemas que tenemos ahí se vuelvan a repetir en el futuro son de la familia como les van a castigar Pepe lo que sí me gustaría es que lo está preguntando mucha gente a ver qué pasaría realmente si se dejara quebrar un banco como Bankia tú qué crees que ocurriría porque el pasivo de ese banco es decir las las pérdidas acumuladas por ese banco yo supongo que darían lugar a que perdiera dinero todo el mundo hasta los depositantes si no me equivoco porque deben ser gigantescas entonces tú qué crees que ocurriría vamos a ver yo en un principio de la crisis pensaba que bueno que el sistema financiero había que salvarlo había que salvarlo porque si salvamos el sistema financiero pues podría seguir habiendo crédito y el dinero fluiría y me equivoqué me equivoqué y tengo que reconocerlo en Islandia en Islandia tuvieron el problema de que los bancos fueron al garete quebraron allí pues durante un tiempo el dinero no fluyó pero ahora el dinero vuelve a fluir y vuelve a fluir el dinero si los bancos que habían no funcionan ahora hay otros bancos aquí los bancos hay algunos que los han nacionalizado otros han han entrado allí y la economía sigue funcionando y bueno los que han perdido dinero pues a lo mejor recuperan algo pero bueno la economía sigue funcionando aquí hemos salvado a la banca hemos salvado una gran parte de la banca no la hemos salvado toda pero después de cuatro años el dinero no fluye seguimos igual y seguimos con 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 grandes problemas otra cosa que ha hecho el gobierno español es que ha avalado ha avalado préstamos que han solicitado los bancos para poder refinanciarse entonces antes o después el estado tendría que hacer frente pues a a lo que no lo que no pudiera devolver el banco y luego con una con una con una quiebra como Bankia pues ahí la cosa salpicaría mucha gente porque porque hay mucho mucha gente que tiene productos productos que que no los no los cubre ningún fondo de garantía de depósitos luego muchas deudas que tiene Bankia con estos productos empaquetados y reempaquetados y y vueltos a reempaquetar y esto salpicaría a a a mucha gente yo creo que el problema no no se resolvió bien desde desde un principio ustedes los bancos pues quiebren y y bueno ahora mismo tendremos un problema pero después se solucionará es que ahora mismo estamos ya cuatro años y el problema solo hace que agravarse y y tú Andrés que piensas tú crees que la que el dejar quebrar un banco como Bankia sería la solución pues vamos ya sabemos que el dinero ahí iba a perder muchísima gente dinero como es lógico los accionistas le iban a perder prácticamente todo la gente con deuda subordinada también la el y los depositantes pues también iban a perder pero mucho muchísimo si no me equivoco porque el fondo de garantía de depósitos está seco les iban a dar un papel en el que diría que que ellos tenían derecho a cobrar esos 100.000 euros de tope pero luego no luego eso iban a tardar muchísimo tiempo en cobrarlo tú que tú que piensas del de 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 esa posibilidad tú eres partidario de eso no yo creo una quiebra desordenada de Bankia pues es algo que ni en la peor de las de las pesadillas me gustaría vivir si tenemos si pensamos la cantidad de empresas que puedan tener su tesorería en banque que pudieran perderla y cómo afectaría que esas empresas se pudieran quedar sin su flujo para pagar a empleados a proveedores pues yo creo que estaríamos hablando de una catástrofe económica sin precedentes en España desde luego que puedan perder los accionistas yo creo que que es algo que no es descartable de hecho es el escenario más probable que esas acciones prácticamente no valgan nada y en cuanto a que pierdan los los acreedores los bonistas pues todos los esfuerzos políticos a día de hoy se han hecho a nivel europeo para que para que esto no ocurra pero yo creo que es que es justo que además existiendo ya el antecedente de las quitas en Grecia es algo que que veremos más tarde o más temprano y si lo vemos más tarde pues habrá un agravio comparativo entre unos y otros pero yo creo que es inevitable que deciden que en algún momento la deuda privada de las cajas españolas no se va a poder pagar no lo puede el Estado por mucha voluntad que tenga no puede asumir pagar unos créditos al 6 al 7 al 8% pues igual que no lo van a poder admitir estas entidades aunque reciban esa inyección no van a poder no hay crecimiento posible sin una quita que pueda generar el repago de las deudas algo que no habíamos comentado antes al contar cuál había sido digamos la foto que había llevado a la intervención de Bankia aunque tenga otro nombre de momento y es que el Rodrigo Rato había había encargado vamos el Consejo de Administración había encargado dar el 50% de un beneficio pues que cuando menos es discutible en forma de dividendos y esto no lo hace no es una cuestión caprichosa es que en la estructura que se ha montado de Banco Malo los dividendos son necesarios para que Bankia inyecte inyecte ese dinero en BFA que a su vez pueda pagar los préstamos pero todo esto no deja de ser un artificio para negar la evidencia que es que aquí se han cometido una serie de barbaridades con el crédito en estos años de atrás que no son pagables y además en el caso de Bankia llegando a practicar el terrorismo financiero de los avales cruzados con comisionistas esto es una práctica que en los medios de comunicación se ha tocado pero yo creo que explica un poco más para que lo entiendan los oyentes lo que es esto pues esto básicamente consiste en un señor un intermediario un pistolero como le queremos llamar cruza unas operaciones con la inmobiliaria con tres o cuatro propietarios generalmente inmigrantes y con escasa cultura financiera y arraigo en España fundamentalmente aunque este caso puede tener gradaciones y los lleva juntos a firmar el crédito avalándose unos a otros a pesar de que no se conocen entre sí y pagándole una comisión a este intermediario pues en acuerdo con la red comercial en el caso de Bankia Caja Madrid esto ha ocurrido en casos que están en prensa está más que documentado con lo cual podemos claramente decir que si no es una práctica de empresa al menos no es una práctica prohibida en la empresa porque ha habido más de un caso y de dos estos avales cruzados que tienen como peculiaridad o como consecuencia pues que si uno de los pagadores deja de cumplir con sus pagos de la hipoteca el resto de familias involucradas en la operación se tiene que hacer cargo del pago del que ha caído en mora con lo cual caen como fichas de dominó las tres o cuatro propiedades que estén involucradas porque obviamente son familias que han comprado a precios hinchadísimos y en algún caso pues incluso sin ningún interés de comprar son familias que han llegado a comprar dos tres propiedades para venderlas poco tiempo después pese a que como estábamos tipificando antes no se trate de familias con un perfil inversor sino todo lo contrario con bajo nivel socioeconómico y ninguna cultura financiera y Pepe tú volviendo al tema de la de la solución al problema de Bankia yo no sé si tú estás de acuerdo con Andrés en que no no sería recomendable una quiebra desordenada de la entidad y en caso de que no lo estés tú qué modelo propondrías en lugar del que se está haciendo que imagino que no te gusta absolutamente nada como a casi todo el mundo que no que no esté a sueldo de esta gente pero pero vamos a ver es que quiebra quiebra desordenada de la entidad aquí pues es que bueno cuál cuál es la solución es que no no se ve de de ningún tipo no no se ve de de ningún tipo porque otra es que el estado ponga dinero o que o que alguien ponga dinero quién va a poner dinero porque vamos a ver lo que sería ideal lo que sería ideal es que viniera un banco extranjero cociera y y se llevara a la banquia por por nada pero pero es que no no veo yo ninguna ninguna otra solución no no veo yo nada y o sea que tú lo ves un problema de solución imposible a día de hoy no vamos a vamos a ver yo lo que pienso es que las las funciones bancarias no se tenían que haber hecho dentro de España sino que realmente tenían que haber venido a comprar las entidades o haberse regalado a a entidades extranjeras porque estos tienen dinero para para seguir poniendo en la entidad poder tener un un mercado y y el y el y haber podido fluir en el crédito es que vamos a ver es que de esta forma nos nos hemos pagocitado el 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 poco dinero que que había o aún hemos generado un un problema un problema más gordo hemos secado el fondo de garantía de depósitos si ahora tenemos necesitamos más dinero lo que vamos a tener que hacer contra el déficit del estado es que no no veo yo nada nada coherente en todo esto y tú Andrés que que propondrías como alternativa a lo que se está haciendo entre lo que se está haciendo y la quiebra desordenada lo primero me gustaría sería poder tener una máquina del tiempo y no pido ya ir al año 2002 o 2003 y que no se cometieron los excesos del crédito pero al menos en 2008 2009 haber dejado quebrar de verdad a Caja Castilla La Mancha o a la CAM o entidades que no eran sistémicas y que yo creo que hubieran hecho que el pues que el mercado inmobiliario y el mercado financiero se hubiera ajustado en lugar de vivir en un ambiente totalmente irreal como han vivido en estos años y consumiendo recursos de toda la sociedad pero bueno como eso no se puede que podemos hacer hoy primero levantar la mano este problema no está al alcance de una solución española ni aunque ni aunque prostituyamos prostituyéramos a nuestros hijos eliminando la educación con todo tipo de recortes etcétera y con todo nuestro mayor esfuerzo para salvar al sector financiero pues quizá no esté no esté en nuestro a nuestro alcance resolverlo por una cuestión de tamaño es que el el tamaño de la banca de la construcción en España en estos años ha sido muy importante y toda esta bola que hemos generado pues probablemente esté entre un 30 y un 70% del PIB y aunque consigamos limpiar parte pues no podemos con todo así que levantar la mano y resolverlo en un ámbito europeo de presupuesto público pues a ser posible no porque es injusto yo creo que esto quien lo debe resolver es quien quien puede y quien además ha tenido responsabilidad yo creo que quien ha prestado los fondos a entidades como las cajas de ahorro que no tenían ni dueño es de una propiedad tácita del Estado pero no tenía ni accionistas ni órganos de gobierno pues tiene que tendría que asumir sus pérdidas y tendría que producirse un canje de deuda por capital en lugar de pagar aparte de retener los beneficios de varios años pero tenemos el problema de que todo eso se está dificultando al centrifugar la deuda hacia el Banco Central Europeo y las entidades financieras españolas con lo cual veo la solución muy complicada para España y muy complicada para los acreedores yo les veo aterrorizados de dar otra solución que no sea lo que están haciendo es el prolongar el problema hacia adelante intentando aparentar que no pasa nada que no pasa nada grave es un artificio contable es verdad que la banca en moneda en moneda fraccionaria está quebrada por definición pero es que la tenemos muy 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 quebrada lo que yo veo es que ellos lo que les da miedo de verdad es hacer algo que provoque pérdidas en alguien que haya prestado dinero a un banco o en porque es que ellos en el momento en que hicieran eso como todo el mundo sabe que aquí no hay un banco sano realmente que están unos un poco peor otros un poco peor pero bien bien no está ninguno pues claro es que ellos piensan que habría una estampida lógicamente y eso es lo que quieren evitar a toda costa pero en eso ya estamos yo creo que a estas alturas el acceso al crédito y el deterioro de la cartera a largo plazo de deuda pues ya se ha producido realmente lo que no se quieren son cambiar las estructuras de poder porque todos estos cambios que yo he dicho suponen cambiar gestores cambiar dueños purgar culpas en Alemania en Francia en sitios donde se han cometido tantos errores como aquí porque nosotros solos no hubiéramos sido capaces de generar todo este desastre que hemos generado nos han ayudado y nos han ayudado mucho yo totalmente de acuerdo contigo en que nos han ayudado muchísimo y lo que sí lo que sí me gustaría decir tú sabes que estoy de acuerdo contigo en que el tema tiene que ser la solución tiene que ser a nivel europeo porque es que es imposible España no puede ni de casualidad por si por sus propios medios resolver la crisis financiera pero vamos que es que no se ve ahora mismo en Europa una una vamos que no se les ve con una disposición a darle una solución definitiva a esto yo no sé si es por culpa de que aquí no se les explica realmente lo que hay o o porque o porque ellos realmente no quieren pero vamos el tema no se ve nada nada pero nada claro y aquí entre tanto pues el las entidades financieras cada vez peor el crédito no llega donde tiene que llegar y y finalmente aquí la la economía está cayendo en picado hundiéndonos en una espiral sin fin de en que cada vez estamos pues de mal en peor es que hay mucha gente que está a salvo todavía de estos problemas no es verdad que quien los sufre los sufre de una manera muy muy grave pero hay mucha gente no solo en España pues que no se ve afectada y mientras el problema parezca que está acotado en una generación en un país pues se siente relativamente tranquilo pero pero esto no es incontenible es como ver la ola del tsunami y pensar que que estás a salvo por estar a 300 metros de la orilla te va a llevar por delante y cuanto más tardemos en en reconocerlo pues menos gente podrá salvarse de esta ola yo creo que es algo que deberíamos denunciar deberíamos animar a la gente aún más de lo que de lo que ya hacemos aquí para que se revuelva contra esta situación porque porque nos están llevando al desastre yo ponía esta mañana en Twitter que me parece que después de incumplir todo el programa electoral como lo ha incumplido el Partido Popular ya este rescate de una entidad tan grande como Bankia y con la dimisión del estandarte de las políticas del 96 o la disitución de Rodrigo Ratostos como para presentar una moción de censura al gobierno porque es es impresentable lo que está haciendo pero claro como lo tiene que hacer el PSOE por número de votos pues imagino que preferirían estar escondidos que hacer cualquier cosa Sí, Pepe Yo yo no tengo nada más más a añadir que el el tema este de Bankia no España no no puede solucionarlo tiene que haber si hay alguna solución a la europea pero bueno es que nuestros acreedores lo que quieren es cobrar no no están no están contemplando las posibilidades de una quita entonces no sé por dónde vamos por dónde nos vamos a salir aquí aquí tampoco se ha sido claro con ellos aquí se ha tratado ocultar el problema por todos los medios también yo creo que eso también nosotros tenemos una responsabilidad en pues en haber falseado continuamente los datos reales de lo que estaba pasando aquí y haber dejado que las entidades financieras mintieran como bellacos desde el primer momento sí pero posiblemente desde Europa no se hayan puesto tampoco bien las pilas y no se hayan puesto a exigir alguna cosa más a las entidades financieras porque porque al fin y al cabo todo esto se lo va a comer Europa si 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 banquia no paga si el estado español no paga si el estado español no crece si esto no se resuelve se lo se lo va se lo va a comer Europa que 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 creéis que va a pasar con Grecia pues todos los que han metido dinero en Grecia todos los que han prestado todos todos se van a comer el impago se lo van a comer porque quien decía no no puede hacer nada no puede no es que no quiera es que no puede no puede falsear las cuentas hicieron muchas animaladas aquí en España hemos falseado las cuentas las cuentas de todas las entidades financieras eran falsas porque bueno un año tenían beneficios y cuando y cuando son intervenidas resulta que tienen pérdidas pues han sido falseadas pero pero es que si desde Europa no se ponen a a buscar realmente la solución es que ellos se van a comer también el impago que eso es lo que deberían mirar no sabemos como sigan prestando a las entidades financieras a tres años o luego lo hacen a cinco o a diez al final toda la deuda va a ser de los bancos como sigan así eso era lo que decía Rato la semana pasada que deberían hacer como la fe decir que el programa es indefinido se ve que eso no va a prosperar más que nada por la suerte que ha corrido él sí sí muy bien pues ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto si queréis añadir algo más no sé me gustaría recomendar una lectura que en este momento es de una ironía trágica fastuosa que es un artículo que escribió Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la sazón culpable de esta ordenación bancaria en el 2003 y escribió un artículo en el país que se llama el legado de Rato bueno pues me parece que de ese legado de Rato él es ejecutor y albacea y pues nada que nuestros oyentes lean ese artículo y vean como está ya en el 2003 diagnosticado todos los problemas que estamos afrontando ahora y como los ignoraron aún conociéndolos y no solo los ignoraron sino que los aumentaron hasta extremos insospechados y de forma consciente ellos no pueden alegar ignorancia como el señor que iba y pedía una hipoteca bueno una hipoteca que luego no ha podido pagar porque él no tenía por qué saber que no la iba a poder pagar porque todo el mundo le estaba diciendo en todos los medios que esto iba por arriba y que esto iba de maravilla y que él iba a ganar el doble tres años después pero estos señores no pueden alegar desconocimiento esa es una de las mentiras mil veces repetidas que esto no lo había previsto nadie que fue completamente insospechado y que no se ha venido dado del cielo de los extraterrestres o de alguna fuerza divina que odia a los españoles claro cuando empezaban a titulizar hipotecas basura y a venderlas por todo y esparcirlas como se esparce la basura por todo a lo largo y ancho del mundo no, eso no sabían lo que estaban haciendo los cientos de miles de millones de hipotecas basura que titulizaron eso ya a su debido tiempo explotará también en fin bueno no vamos a anticipar ya mayores desastres que ya llegarán en fin bueno Pepe no sé si querrás añadir algo más antes de terminar no, nada más muy bien pues os agradezco como siempre el que hayáis estado aquí muchas gracias Pepe muchas gracias muchas gracias Andrés muchas gracias arriba el ánimo pese a todo y muchas gracias como siempre a los oyentes y amigos de Colectivo Burbuja os recuerdo que podéis seguirnos en www.colectivoburbuja.org y también en nuestros grupos de Facebook y si quieres Andrés para los que quieran seguir tu blog le puedes dar la dirección que yo ahora mismo no la recuerdo ¿cuál es? lo tengo en economiaypolitica.es y también lo tengo replicado en Colectivo Burbuja muy bien pues nada hasta pronto hasta pronto que no la recuerdo no la recuerdo Música ¿Están ustedes escuchando Economía Directa? Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Música